¡Señores, va a cantar ese año! Y de noche se ordeña los autos que quedan guardados. ¡Vamos, papá! Cuando lleguen esos días en que estés tirada cual trapo de piso, tengo algo entre mis manos que quiero mostrarte y es incompromiso. Cuando estés envuelta en llamas y tu angustia oral reclama, cuando ya la almohada no da explicación, yo tengo la solución. ¡Está para vos! Cuando estés más caliente que una pava y te da igual un dogo, un poni y un taraba, ¡Está para vos! ¡Está para vos! Si estás deseando a un ser como una loba y ya no te alcanza el palo de la escoba, ¡Entonces! ¡Está para vos! ¡Está para vos! ¡Está para vos! ¡Por Dios! ¡Para vos! ¡Para que la lleves colgada en el hombro! ¡Para vos! ¡Para que la... ¡Esta es paluca! ¡Para vos! 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 ¡No, José! ¡No, no! ¡Gracias! ¿Quedó, no? ¡No, no quedó! ¡No, no, no! ¡No quedó! ¿Por cuá? ¡Y porque me parece que no entendiste! ¿No entendí qué? ¡Y que las malas palabras en el programa no funcionan! ¡Es un programa para la familia! ¡Y te pedí hoy temprano! ¡Me parece que no te quedó claro! ¿Y qué mala palabra hubo? Una grosería. Ah, una grosería. El gesto. Vulgar. William Shakespeare fue tratado de vulgar en su época. Mirá. ¿Qué tiene que ver con Salomone la canción? Este fue el gesto que me hizo cuando le quise cobrar el show.